En esta ocasión vamos a ver cómo podemos personalizar nuestro navegador Microsoft Edge Chromium con temas. Para ello el primer paso por supuesto es abrir nuestro navegador de Microsoft Edge. Una vez que tenemos abierto el navegador para personalizar con temas, primero como es una nueva característica que se ha incorporado al navegador, nos vamos a asegurar de que nuestro navegador esté actualizado. Para ello damos un clic en los tres puntos y vamos a la sección que dice ayudas y comentarios. Luego en el submenú que aparece le damos un clic donde dice acerca de Microsoft Edge. Aquí vemos que ya Edge nos informa que está actualizado. Entonces por supuesto ya tiene incorporada la nueva característica. Ahora para personalizar Microsoft Edge Chromium con temas, el primer paso es por supuesto ubicarse en la parte superior derecha y dar un clic en estos tres puntos para que se abra este menú. En las opciones que aparecen a continuación vamos a seleccionar esta opción que dice configuración. Ahora en la nueva pestaña que se acaba de abrir nos vamos a ubicar en la parte izquierda y vamos a seleccionar esta opción que dice apariencia. En apariencia vemos que del lado derecho se abren varias opciones. En la que nos vamos a enfocar es en esta que dice tema personalizado. Esta es la nueva característica que se ha incorporado a Edge Chromium que nos permite personalizar el navegador con temas. Un poquito más abajo de esta opción dice obtén temas de y hay dos enlaces. El primero nos va a permitir obtener temas desde la tienda de Microsoft para Edge Chromium y el segundo enlace que dice otras tiendas nos va a permitir obtener temas personalizados desde la Chrome Web Store. En el que nos vamos a enfocar es en este segundo enlace que nos permite obtener temas desde la Chrome Web Store ya que hay una variedad y un sin número de temas con los que podemos personalizar Microsoft Edge. Sin embargo vamos a ver por un momento el primer enlace que dice tienda de complementos para Microsoft Edge para que vean en el caso de que quieran revisar los temas de la Microsoft Store para Edge Chromium. Aquí como lo ven al darle clic en el primer enlace se abren varios temas que podemos personalizar a nuestro navegador. Como lo ven hay muy pocos y es por eso que nos vamos a enfocar en los temas de la Chrome Web Store. En el caso de que quieras añadir uno de estos temas tan solo le das un clic en el botón que dice obtener. Vamos a cerrar esta nueva pestaña y volviendo a la pestaña de personalización ahora vamos a dar un clic en este enlace que dice otras tiendas que se encuentra justo en este lugar que es para obtener temas desde la Chrome Web Store. Entonces damos un clic donde dice otras tiendas y vemos que se abre una nueva pestaña y nos redirige hacia la Chrome Web Store. Antes de esto vemos en la parte de arriba que aparece un mensaje que nos indica que debemos darle clic darle clic en el botón que dice permitir extensiones de otras tiendas para que se puedan instalar estos temas dentro del navegador de Microsoft Edge Chromium. Entonces vamos a darle clic en el botón que dice permitir extensiones de otras tiendas y en el cuadro que aparece donde dice permitir extensiones de otras tiendas vamos a dar un clic en este botón que dice permitir. Una vez que hacemos esto ya vemos que ahora sí podemos instalar estos temas desde la Chrome Web Store para Microsoft Edge Chromium. En el caso de que no te haya salido el mensaje de arriba para permitir instalar temas o extensiones de otras tiendas también lo puedes hacer dando un clic en los tres puntos, dando un clic en la opción de extensiones y en la nueva pestaña en la parte de abajo en la parte izquierda donde dice permitir extensiones de otras tiendas vas a habilitar dando un clic en esta opción que se encuentra del lado derecho de dicha opción. Aquí como lo vemos ya esta opción está habilitada. Entonces ahora volviendo a la ventana con los temas de la Chrome Web Store para nuestro navegador de Edge Chromium. Ahora vemos que nos presenta una variedad y un sinnúmero de temas que podemos instalar en nuestro navegador. Entonces para instalar cualquiera de estos temas que se nos presentan en la Chrome Web Store vamos a seleccionarlo dando un clic en cualquiera de los temas. Por ejemplo voy a instalar este tema de Pantera Negra y le doy un clic y aquí ya aparece otra nueva ventana en donde nos aparece un botón que dice agregar a Chrome y si le damos clic en dicho botón se va a instalar el tema dentro de nuestro navegador. Entonces vamos a darle clic en donde dice agregar a Chrome y una vez que hacemos esto ya se está procediendo a instalar el tema dentro de nuestro navegador de Microsoft Edge Chromium. Una vez finalizado este proceso vemos que ya se ha instalado el tema y ahora por ejemplo si abrimos una nueva pestaña ya nos va a aparecer nuestro navegador con su nueva apariencia del tema que hemos instalado. Como lo ves se instala el tema de una manera muy rápida y muy fácil. En el caso de que quieras cambiar a otro tema distinto tan solo repites los pasos de darle un clic en tres puntos, seleccionar configuración, apariencia, darle clic en el enlace de otras tiendas y aquí podrás escoger un tema diferente para instalarlo dentro del navegador. Ahora en el caso de que quieras quitar este tema del navegador de Edge Chromium lo único que tienes que hacer es dar un clic en los tres puntos, luego en configuración, luego seleccionar apariencia y aquí donde dice tema personalizado un poco más abajo del lado derecho aquí nos informa que actualmente tenemos este tema instalado y más a la derecha vemos que hay un botón que dice quitar. Si le damos un clic en quitar ya el tema se desinstalará de nuestro navegador y volverá al tema que teníamos de manera predeterminada dentro de nuestro navegador de Microsoft Edge Chromium y es de esta manera como podemos personalizar con temas nuestro navegador de Edge Chromium.